¡Hola, hola mis amores! Espero que estén todos súper, súper bien. Bueno, aprovechando que tengo el cabello sucio, como se pueden dar cuenta, llevo dos días sin lavármelo, voy a hacer una mascarilla que ustedes me han estado preguntando un montón que pago que coma la mascarilla de aguacate, que si no tengo eso, que si no tengo aquello. Así que hoy les voy a mostrar una mascarilla casera para el cabello, para que no crezca, para que se hidraten las puntitas y para que se vea mucho más brillante. Entonces, si quieren esta receta para hacerme en casa, comencemos. Bueno, por aquí tengo un aguacate o una palta que está demasiado madura, por eso la voy a utilizar para esta mascarilla, y la voy a poner en un plato, en un bowl, y la voy a espichar o la voy a machacar muy, muy bien, hasta que quede como un puré. El segundo ingrediente de esta mascarilla es banano, cambur, como le llaman en su país, voy a poner medio y también la voy a espichar junto al aguacate. Esto huele delicioso y además que tiene un montón de grasas buenas, y ahora vamos a utilizar un huevo, esta vez voy a utilizar el huevo completo, lo voy a poner en esta mezcla y revolvemos muy bien hasta que todo se incorpore. Aquí ya tenemos dos fuentes de grasa natural y además el banano ayuda a que tu cabello crezca y tenga mucho brillo. Esto es opcional, le puedes poner una cucharada de aceite de oliva y un poco de tratamiento para el cabello y mezclamos hasta que no hayan grumos. Y ya tenemos aquí la mascarilla de aguacate y voy a aprovechar que tengo el cabello sucio y me voy a aplicar esto sobre la raíz primero. Entonces es como cuando nos tinturamos, vamos a abrir pequeñas secciones y lo ponemos muy muy bien que llegue hasta la piel. Ahora otra sección y vamos poniendo así la mascarilla por todo el cabello. Si estás sola en casa también lo puedes hacer, mira como me lo voy poniendo detrás de la cabeza y lo que quede me lo voy a poner en las puntas para que se hidrate muy bien y prevenga las puntas abiertas. Es muy probable que se ensucie como me pasó a mí, entonces usen una toalla o ropa vieja. Hagan masajes con las yemas de sus dedos en todo el cuero cabelludo y después hagan un pequeño choquito y lo van a dejar aproximadamente media hora o bueno, una hora si en realidad quieres que te haga mucho efecto. Me voy a poner una bolsa plástica o si tienes un gorro desechable y ahora a esperar. Lava tu cabello con agua tibia o fría para que te quede muy brillante y ahora lo voy a secar con aire frío o tibia. Yo te recomiendo que peines tu cabello con un cepillo con dientes muy pequeñitos para que cualquier exceso de aguacate o anano que te haya podido quedar en el cabello se quiten. Este es el resultado final, en realidad que es mágico, las puntas quedan selladitas, súper hidratadas, todo el cabello queda brillante y yo me lo hago por ahí dos veces al mes y en realidad sí funciona muchísimo. Si lo prueban, déjenmelo saber y compartan este video con todos sus amigos.